¡Hey! ¡Hola, Vivsitos! ¿Cómo están el día de hoy? Por si no me conocen, yo soy Viv y bienvenidos un día más aquí a mi canal. Y pues bueno, hoy vengo a contarles el por qué cerré mis redes sociales. Si ustedes son nuevos seguidores y no saben bien la historia, los voy a poner un poquito en contexto. Para los que ya saben, pues a lo mejor se podrán imaginar por qué pasó. Yo cerré mis redes sociales porque tenía muchos problemas emocionales. No me sentía muy bien, me sentía triste por una ruptura que yo tuve con mi expareja. En enero de este año, 2021, me empecé a sentir muy mal y decidí cerrar mis redes por motivos personales. A mí me gusta más enfocarme en comedia y esto es lo que yo quería transmitirle a ustedes y no podía hacerlo. Entonces me empecé a sentir muy mal y decidí cerrar mis redes temporalmente. Después de esto, busqué ayuda psiquiátrica porque ya era mucho mi depresión que yo tenía, que me sentía bastante mal. Y me empecé a tratar con la psiquiatra. Durante este tiempo, yo tuve un accidente en el mes de marzo donde se golpeó muy fuerte mi cabeza. Yo le comenté esto a la psiquiatra porque le dije que empecé a ver cosas que se hacían más grandes, más pequeñas. Empezaba como ya con mi depresión que tenía hasta empezaba a escuchar voces. Me sentía más extraña, me sentía cada vez más hundida y esto no se me hacía algo normal. Para esto, ella ya me había diagnosticado que tenía depresión mayor junto con ansiedad y trastorno límite de la personalidad. Después de esto, del accidente que ocurrió, me detectó trastorno de estrés postraumático y me mandó a hacer un estudio para lo que estaba ocasionándome esas voces y esas cosas que yo veía medio extrañas. A lo que me mandó a hacer el estudio y el estudio salió anormal. Les voy a contar un poquito sobre el límite trastorno de la personalidad, conocido también como borderline. Son personas que carecen de seguridad, de cómo se ven a sí mismas y las ven otras personas. Tienden a idealizar muchísimo a las personas. Tienden a ver las cosas muy extremas, ya sea muy buenas o muy malas. Un día pueden estar muy felices, al otro día muy tristes. Es como una montaña rosa de emociones. Son súper inestables. Los principales síntomas de este trastorno es el miedo a ser abandonado, intolerancia a la soledad, sentimientos de vacío y aburrimiento, manifestación de ira inapropiada, impulsividad y actos de autolesión. La ansiedad es un sentimiento de miedo, de inquietud, puede hacer que sudes, te sientas inquieto, tenso. La depresión mayor es un sentimiento donde la tristeza es la que abunda, la que te da para abajo. Y el trastorno de estrés postraumático es cuando vives un evento muy fuerte y eso hace que recuerdes el evento y te cause conflictos emocionales. Entonces, después de todo eso, a mí me empezó a afectar muchísimo. Me sentía cada vez más triste. Llegué a tener comportamientos inadecuados. Llegué a autolesionarme e incluso a tratar de quitarme la vida. Todo esto lo hablé con la psiquiatra y la psiquiatra me dijo que me recomendaba mandarme a un centro psiquiátrico llamado Kaisame en León, Guanajuato. Fue ahí donde me mandaron. Estuve internada todo un mes, donde pues me estuvieron tratando. El estudio que me mandaron a hacer de la cabeza se los entregamos a los psiquiatras de ahí de Kaisame. Y ellos me dijeron que se trataba de epilepsia. Así es que ya tenía otro trastorno más, que en total son cinco. Y la epilepsia es una lesión que puede afectar al cerebro. A veces se puede conocer la causa y a veces no. En este caso, pues la causa no saben si fue el accidente que tuve o no saben si fue desde mi infancia. Para esto, pues ya me mandaron a hacer más estudios. Todavía no tengo los resultados hasta ahorita, hasta esta fecha. Me mandaron a hacer una resonancia magnética. En la resonancia magnética salió todo normal. La tomografía aún no han interpretado mi caso, pero aún están investigando el por qué. Y después de esto me van a mandar a hacer otro encefalograma para ver si la epilepsia nada más se presentó después de haber vivido este episodio, que también se presenta epilepsia después de un estrés postraumático como el que yo pasé. Entonces eso es lo que quieren ver para descartar que tenga algo más o si tiene que ver con el accidente. En esta instancia, en Kaizame, me ayudaron mucho. Había psicólogos, había psiquiatras, había terapistas. Nos daban muchos talleres donde hacíamos peluches. Por ahí en Instagram, si me siguen, les dejé un peluchito sobre el que hice ahí en Kaizame. Nos enseñaban a bordar, a dibujar. Nos mantenían ocupadas todo el día, nos ponían a leer. Nos hacían terapias grupales, terapias individuales. Entonces eso me ayudó mucho a desahogarme, a sacar todo lo que yo tenía adentro. Y me dieron tratamiento. Sí, estoy bajo tratamiento médico. Tomo valproato de magnesio, clonazepal, risperidona, sertralina, homeoprazol. Y creo que se me está olvidando una que no me acuerdo. Pero con todo ese mes que duré ahí, no fue suficiente para mí. Porque todavía cuando salí, tuve otra recaída. Ya cualquier cosa me hacía llegar a los extremos. Si me sentía mal, lo hacía muy grande. Y eso me llevó a actuar mal varias ocasiones. Porque en esas varias ocasiones yo llegué a atentar contra mi vida. No fue una, no fueron dos, no fueron tres. Fueron más de cinco veces. Ya mi familia estaba muy preocupada. Mis hijos también. Me preguntan si mis hijos pasaron por esta etapa. Sí, sí la pasaron. Cuando yo me empecé a dar cuenta que estaba mal en febrero. Le pedí apoyo a mis papás con mis hijos para que los cuidaran en lo que yo trataba de sanarme. En lo que trataba de ayudarme. Porque eso es algo muy importante. Cuidar su salud mental. Recuerden que si ustedes tienen alguno de estos síntomas. O si ustedes se llegan a sentir así. No tengan miedo. Porque también me llegaron a mandar mensajes de que tienen miedo. Decirle a sus papás, a sus familiares. No tengan miedo de decirlos. Atiéndanse. La salud mental es lo principal. Hay que cuidarnos. Y como se sientan, díganselo a sus familiares. O acérquense con los profesionales. Pero no se dejen, no se dejen caer. Sí se puede salir. Así es que cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Yo acudí con mis papás para que me apoyaran con mis hijos. Me apoyaron con mis hijos. Y ellos entendieron que pues la situación no estaba bien. Y se vinieron a vivir con ellos en ese tiempo. Cuando yo salí de Kaisame la primera vez. Porque me internaron dos veces. En uno de esos arranques de impulsividad. Chocé. Gracias a Dios estoy bien. Nada más tuve un esguince de cuello. Pero pues así quedó mi carrito. Fue pérdida total. Ya no pudimos recuperarlo. Pero no pasa nada. Estaba asegurado. En esta segunda vez que me internaron. Por haber hecho un problema chiquito. Inmensamente grande. Aquí nada más duro quince días internada. Y fue porque yo decidí. Le dije a mi papá. ¿Sabes qué? Llévame a internarme porque no estoy bien. Y accedieron. Me llevaron hasta Kaisame. Duré quince días. Y según yo también ya había salido bien. Me sentía más tranquila. Que sí me sentía más tranquila. Que sí había avanzado. Pues no me iba a recuperar de la noche a la mañana. Yo tenía muchas cosas que todavía me pesaban. Todavía tenía que poner yo mucho de mi parte. Y trabajar en ello. Saliendo de mi segundo internamiento. Nuevamente tuve un mal comportamiento. Y vamos a dejarlo como un mal comportamiento. A lo que ya les conté. Sobre autolesión. Y sobre atentar contra mi vida. Después de esto. Pues me vuelve a dar otra crisis. Y en esa crisis. Por desgracia me volvieron a encontrar. Ya casi inconsciente. Me llevaron al hospital de inmediato. Ya para esto yo tenía muchas alucinaciones visuales y auditivas. Escuchaba música muy fuerte. Que me hablaban. Que silbaban. Incluso llegaba a sentir que hasta se me acercaban. Y desde entonces he estado bajo tratamientos. Durante esta estancia que yo estaba internada. Tenía mis terapias con la psicóloga cada semana. Estuve internada por 15 días. Yo tomaba mis terapias con la psicóloga. Una vez a la semana. Me daba mis terapias virtuales. Cosa que me ayudó bastante. Para yo sacar lo que tenía adentro. Para trabajar en mis cosas. Empecé a escribir en una libreta. Empecé a leer. Y ya cuando me dieron de alta. Es por eso que me vine a vivir con mis papás. Temporalmente. Por esta situación. Porque todavía estoy bajo supervisión. Podría decirse. Mis tratamientos. Mis medicinas. Todo lo he tomado bien. Me siento mucho mejor. Mis terapias. Me han ayudado bastante. Incluso la psicóloga. Fue la que me dio el consejo. Oye. Pues abre nuevamente tus redes. Y retoma lo que tenías. Pero en el momento de yo querer recuperar mis redes. Me di cuenta que no las había cerrado temporalmente. Sino definitivamente. Así es que eso. Pues fue bastante fuerte. Porque teníamos muchísimos seguidores. En TikTok. Y en Insta. Pero pues ni modo. Así pasó. Y vamos a recuperar ese 1.3 millones. Que teníamos en TikTok. Y vamos a seguir con más. Vamos a seguir creándoles contenido. De comedia. Nos vamos a enfocar más en eso. Ya no les voy a poner cosas tristes. Porque ese no es el punto. No queremos transmitirles eso. Queremos transmitirles buena vibra. Y sacarles una sonrisa. Aquí nos vamos a enfocar en blogs. O en recetas. O en lo que ustedes quieran que les cuente. O que les mostremos. O que hagamos. Pues aquí lo haremos en YouTube. Les agradezco a todas esas personitas. Que nos estuvieron buscando. A todos esos mensajitos de amor. Que nos estuvieron mandando. De qué bueno que regresamos. Que ya nos extrañaban. Por sernos fieles. Seguidores. Gracias. Y pues aquí seguimos. Vamos a darle con todo. Y para adelante. Recuerden. 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 Que no se les olvide. Si ustedes están pasando por una situación así. Cuéntenlo. La verdad es que no es algo sencillo. Es algo muy difícil. No llegamos a comprender la situación hasta que estamos ahí. Entonces. Trátense. Trátense mentalmente. Cuídense. Cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Y es todo. Los queremos mucho. Gracias por estar aquí. Un día más. Muchos besitos. Cuídense. Hasta la próxima. Bye.